Santos financiado por Odebrecht. Primero, el expresidente Andrés Pastrana y mi persona produjimos una carta pública sobre aportes de Odebrecht, cuantías, fechas, beneficiarios. Todo resultó exacto. Informantes, Carlos Plata y un colaborador de las autoridades de los Estados Unidos. Lugar, rectoría de la Universidad Sergio Bolea, convocados por el rector Dr. Rodrigo Noguera, quien asistió. Afirmaron tener las pruebas de la participación directa de Santos en la gestión del dinero, pero que no las entregaban porque se caía al establecimiento. Segundo, el Dr. Jaime Granados, después de que asumió como abogado de Odebrecht, me dijo que por acuerdo de confidencialidad no podía comunicar sobre la prueba que en Brasil existe de la participación directa de Santos en la gestión de recursos.